Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Este pasado 4 de enero las redes sociales se revolucionaron al lanzarse el tráiler de los Tinelli, una serie documental en clave reality show que se propone revelar las aristas más personales de Marcelo Tinelli, como padre, hijo y pareja. El anuncio de este título local genera expectativas por el enfoque íntimo en el actual conductor de Bailando, 2023, y su entorno más cercano. El audiovisual fue concebido y desarrollado por Lafria para Amazon Studios y está programado para tener un alcance. Global con su estreno en Prime Video, plataforma que llega a espectadores en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. Desde los preparativos para una gran celebración de fin de año en la residencia familiar de Punta del Este, el programa retrata una perspectiva más personal y profunda de los Tinelli. La expectativa principal de los Tinelli es mostrar a Marcelo fuera del set de televisión, algo que, según el showrunner Juanma Martínez Medina, fue un pedido explícito del conductor. Medina asegura que la serie mostrará a un Tinelli veraz y sin filtros. Van a descubrir a un Marcelo auténtico, íntimo y nunca antes visto. Lo van a ver en su rol de padre, amigo y pareja, destacó. En ese sentido, Marcelo llegó el pasado jueves a la ciudad costera uruguaya para continuar con las grabaciones del ciclo. Durante este jueves, el rodaje tuvo lugar en una bodega en la Ruta 9, llamada Bodega Oceánica, que está ubicada en José Ignacio. Allí almorzaron y disfrutaron de unos vinos locales. Toda la familia, incluida sus parejas, participaron del rodaje. Micaela Tinelli asistió con el futbolista Lisandro Licha López. Candelaria fue con el músico Cotiz Oroquín. Luciano Altirrigiugno, primo inseparable del conductor, llevó a Mariela Mimi Alvarado, mientras que el mandamás estuvo acompañado de su novia, la peruana Milet Figueroa. En el lugar se vio un gran despliegue de producción con enormes equipos de video y sonido. Al finalizar la jornada de grabación, todos se fueron en la camioneta de Marcelo para disfrutar del atardecer en su casa ubicada en La Boyita. Lostinelli está en fase de producción y todavía no tiene fecha de estreno confirmada en prime video. No obstante, uno de los aspectos que genera más atención es la posibilidad de ver al famoso interactuando con su actual novia, Milet, quien estuvo presente en la fiesta de Año Nuevo que se realizó en Punta del Este. Su romance se hizo oficial en noviembre, con un beso en pleno programa de Bailando 2023, hecho que sorprendió a los espectadores y a los medios. Desde entonces, la pareja ha demostrado su afecto públicamente en diversas ocasiones, incluyendo eventos y presentaciones familiares. Y el romance está cada vez más consolidado, a juzgar por las últimas declaraciones del conductor. A través de sus historias en Instagram, Tinelli respondió diversos interrogantes que le hicieron sus seguidores y seguidoras en la caja de preguntas. Cuando vienes a Perú, fue una de las más reiteradas de, parte de sus seguidores peruanos y que fue respondida por el conductor. Entre febrero y marzo, ando por ahí, contestó Marcelo junto a un corazón rojo y una bandera peruana, reconfirmando lo que le había adelantado hace algunos meses en una entrevista con Ángel de Brito para Lam. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.